Hoy tengo un mensaje especial para compartirles. Como verán, la introducción o el inicio comienza con la hoja de la planta de la marihuana. Sé que el siguiente mensaje a muchos les molestará, pero también del mismo modo sé que a muchos les llegará en el momento oportuno y propicio, como si fuera una respuesta divina a un clamor o pedido de ayuda y ese o ese. Pensándolo bien, les molestará a aquellos que lucran con la necesidad de la gente, a los que se aprovechen y sacan partido y solamente ven un billete tras alguien infectado por un virus. Les molestará a los pequeños y grandes narcos, a los bocas, a los tranzas que venden y quizás a aquellos que están muy atrapados y super viciados, por no decir prácticamente perdidos. Lo que te voy a soltar y lo que te voy a decir no es decirte que te hace mal, porque realmente ya lo escuchaste mil veces y no haces caso. Lo que sí debo mostrarte es que tú tienes un problema y debes reconocer que eres un enfermo. Debes admitir que eres un adicto, aunque no te guste esa palabra porque quizás te ofenda y sugieras el término consumidor. Tienes que saber que tú necesitas un tratamiento y una cura para vencer esa adicción. Espera un momento, óyeme, no te enojes conmigo. No puedo decirte que eres un buen chico, una buena chica, que eres tremenda persona de buen corazón y que ama a su familia, que ama a su madre porque inclusive ella ha llorado mucho por ti. Realmente te das cuenta que tú estás fallando en muchas cosas. Quizás empezaste con maconha, marihuana, faso, porro, el verde, o como de tantas maneras se le conoce. Quizás un chasqui, cannabis, una palanca, un 25, y hoy pasas viajando con tu cabeza totalmente herida a otro lugar. Estás perdido queriendo sonreír, siendo solo un niño o una niña, solitario y rebelde, defraudado contigo mismo y rememorando, o buscando en el baúl algo que llene ese vacío y quite esa ansiedad. Ya no importa que el pelado quedó en silla de ruedas, porque los pegues y efectos siempre fueron en su cabeza. No hablemos tampoco de Yanquito, que en un momento se viajó y no volvió más. Realmente se le piró el coco y se fue su razón hasta el punto que él enloqueció. Tampoco hablemos del negro yope, que también de sobredosis y de dolor se suicidó. Quizás es verdad, yo no soy tu amigo, pero me interesa acercarme a ti, acercarme a tu vida. Créeme que no vengo a regañarte, no es esa mi intención. Pero ya hace mucho tiempo yo también fumé, yo también tomé, yo también me drogué. Déjame decirte que yo también hice bandidiadas y me la creía el super vivo. Yo creía realmente que me las sabía todas. Y si hay algo verdadero que te puedo decir, déjame decirte que con todo eso que yo hacía, no era feliz. 11 años después puedo decirte una cosa, soy super feliz. Soy super feliz porque vencí a la adicción. Hoy hace 11 años que vivo limpio, que vivo libre y desintoxicado. No solo lo siento así, sino que es así. Sonrío cada día y no es a causa de una pipa, no es a causa de un fino, un habano o un troncho. Ya no hay bazoco, no hay nevado. ¿Sabés una cosa? Estar de cara, estar fresco, despierto y lúcido es invalorable. No tiene precio y no entrego mi libertad, más dinero por esclavitud. Hoy valoro más la vida, valoro más mi vida que la sustancia. Hay una diferencia entre cambiar, mejorar, ser sanado y quedarte en esa situación o en esa esquina. Obviamente no soy mejor que tú por haberlo dejado, pero es el camino que elegí. Y aprendí a decir, paso, estoy achicando, no quiero, no fumo más. Llegó el momento que supe decir, esta porquería no me va a ganar la cabeza. Y aunque estos políticos corruptos hoy la legalicen, sea moda, todos fumen, sea normal o común consumir, que es buena, que es medicinal, que es natural o que es el químico que más pega, sé que es una porquería. Sé que es una porquería y que me mata. Mata mi cabeza, mata mis neuronas, mata mis sueños, mata mi familia y mata a miles. He escuchado a muchos jóvenes decir, quiero salir de acá, quiero dejarla pero no me ayudan. Yo no la conocía y mis amigos me convidaron. No es vida, me ganó la cabeza, robé por ella o hice cosas de las cuales me arrepentí hasta hoy. El amigo realmente no era tu amigo, aquel que te dio esa primera pitada para que te gustara, para que probaras y el día que él no tuviera, sabría que tú le ibas a proveer. ¿Qué amigo es aquel que te envuelve e introduce en un mundo en el cual tú eres preso y adicto solo para que mantengas su vicio? ¿Qué amigo es aquel que te dice vamos a tomar merca, cocaína, a partirnos el lazo? ¿Qué amigo es aquel que te convida con pasta base, Paco, que consumes allí, éctasis, que saca un papel o te invita a dar un tarjetazo? O el que te dice toma esta bolsita, jalanasta, pegamento. ¿Qué amigo es aquel que te da canicas, pastillas o anfetaminas? Déjame decirte, eso no es un amigo, allí no hay afecto real. Si te invita es porque realmente no le importa ni su vida, ni menos la tuya. Por la droga se pierden trabajos, oficios, carreras, becas, estudios y grandes oportunidades. Por la droga se han perdido artistas, celebridades, deportistas. ¿Sabes? No es triunfo drogarte. Por la droga el amor de tu vida se fue. Por la sustancia tu familia, hijos, hermanos y personas que te querían se perdieron. Hoy tienes que asimilar que dependes de una maldita sustancia, de una droga que ata, que atormenta a muchos. ¿Qué decir? ¿Que te deja repasado, que te deja rebandeado, que te hace pirar de colores, alucinar o flipar? ¿Eso es gracioso? ¿Eso es súper feliz y excitante? Por la droga han robado, con ella y por ella han matado, han violado. No conozco el héroe ni el campeón, solamente que es un falso dios. Hoy ese olor me repugna, me molesta, ya no lo tolero ni lo quiero. Hoy le disparo porque no es lo mío y no le necesito. No quiero juzgar porque obviamente no soy quien para hacerlo. Pero ¿qué hay detrás? Allí en el silencio o en el ruido, solo hay vidas tristes. Vidas necesitadas de un escape y de algo mejor de lo que todos los días viven. Los legalistas y muy conservadores que me perdonen por lo que voy a decirles. Pero el mejor de todos los pegues, la mejor de todas las drogas, es Cristo. Con Él puedo tener una hermosa locura, pero en nueva vida. Realmente en Jesús yo hallo un lugar, un amigo fiel que me rescata, que me libera de ese hoyo, de esa oscuridad, de esa prisión. Él me da nuevas fuerzas, Él me da aliento, Él me da esperanza y una razón. Un motivo de creer, de soñar y de estar recuperado. Si lo compartido aquí, en este video, es lo que realmente deseabas o querías escuchar desde tu entorno, de amigos o tu círculo social y realmente no habías oído. Considera este mensaje una respuesta de parte de Dios para tu vida. Y si bien aún no te he hablado mucho de Biblia y algunos llegan a justificar su vicio y a no querer dejarlo porque dicen que Dios creó tal plantita o tal árbol. Y como es natural, dicen, ¿dónde dice la Biblia que no puedo consumir de esto? Así del mismo modo fue como sedujo la serpiente a Eva en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo al hombre que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieran de ese fruto, que tomaran de él, de hecho pecarían y morirían. Es verdad, Dios creó todas las cosas, pero tampoco son para que el hombre experimente con ellas. Si le das hiedra venenosa a un niño, si le probés para que coma, de hecho el niño morirá. Del mismo modo, cientos de plantas son tóxicas y químicas. En el verso 6 del capítulo 3 de Génesis, la mujer vio a sus ojos cosa buena. Dijo para sí, esto es natural, esto es bueno, esta plantita debo de tomarla, no creo que me haga daño. Le pareció agradable, le pareció rico y convidó. Pero allí fue cuando la desgracia tocó a la humanidad. Y hasta hoy sufrimos la consecuencia de esa desobediencia y de ese fruto que Dios dijo que no comiésemos de él. ¿Quieres un pasaje de parte de Dios? Hay frutos, hay plantas, hay hierbas que no son aptas para el consumo humano. Hay adicciones, hay espíritus operando, influenciando y atormentando a miles detrás. Pero aún así, hoy puedes escaparte del lazo, de la muerte, de esta cultura, de este negocio y de estos espíritus que aprisionan. Te digo, salte de ese lugar que frecuentas. No dudes en cortar unos días con esas afinidades que te dan, que te proveen de estupefacientes, de drogas. Sé que tú puedes vencer esa adicción en el nombre de Jesús. Puedes romper con ese vicio que a ti te domina, que te maneja, que te controla. Pídele a Dios ayuda. Acércate a una iglesia cristiana, evangélica. Pide consejería. Pide que oren por ti. Pasa por liberación. Y de cierto, verás la gloria de Dios en tu vida. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se abren tus ojos, que ves la realidad, que Dios te alcanza. Porque Dios te ama y no quiere que sigas viviendo así. Dios te ama y quiere que tú seas un vencedor, una vencedora, un campeón, una campeona. Que puedas vencer la droga, al alcoholismo, esa adicción que tú tienes. Querer es poder, pero es una decisión personal. Yo no puedo obligarte ni ponerte un arma en tu cabeza y decirte que no fumes, que no consumas, que no te drogues. Pero si los malos ejemplos no te ayudan a aprender de ellos. Si de los errores de otros o propios no aprendes, entonces de las buenas decisiones sí deberías de hacerlo. Hoy tengo buenas noticias para ti. Dios quiere cambiar muchas cosas dentro de tuyo. Y hoy puedes también tomar la mejor decisión de tu vida. Y si aún no le has entregado tu vida a Cristo, tu vida a Dios, te invito a que lo hagas. Porque Él viene a socorrerte. Solo necesito que conscientemente tú digas, es verdad, necesito y quiero cambiar. Yo quiero ser libre, quiero ser restaurado. Si realmente yo nací sin esto, nací sin drogas, nací sin este vicio, sin esta adicción. ¿Puedo dejarlo, Señor? Quiero realmente nacer de nuevo. Y si tú naces en el Espíritu, hoy eres nueva criatura. Y eres un hijo, una hija de Dios. Jesús, repite conmigo esta oración, pero hazlo con fe. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres en Él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Llena el vacío de mi vida con tu amor y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Dame nuevas fuerzas, Señor, y enséñame a caminar de victoria en victoria. Amén. Si este video, si este material te ha sido de bendición, te animo a que lo compartas en las redes sociales, en Facebook, en Whatsapp, de la forma que sea. Pero compártelo con un conocido, con un amigo, en tu muro, con un familiar. Porque sé verdaderamente que muchos serán tocados y transformados y liberados por el poder de Dios. Espero que este mensaje realmente haya sido de bendición y haya cumplido la expectativa que ha creado en mi corazón. Que Dios te bendiga ricamente. Chau, chau.